Los dos sujetos responsables del asesinato de dos hermanos menores de edad en zona rural de Valledupar serán los primeros condenados a cadena perpetua en Colombia. Es de anotar que el pasado 6 de julio entró en vigencia el proyecto de ley para violadores y asesinos de niños en el país. Por primera vez en Colombia serán condenados a cadena perpetua dos hombres que le quitaron la vida a dos hermanos menores de edad en una finca ubicada en la vereda Camperucho, jurisdicción de Valledupar. Es de anotar que el proyecto de ley entró en vigencia el pasado 6 de julio para violadores y asesinos de niños en Colombia. Los confesos asesinos fueron identificados como Luis David Pérez Pertuz, capturado en flagrancia, y David José Rapalino García, quien se entregó de manera voluntaria ante las autoridades. Los menores de 13 y 15 años de edad recibieron varios machetazos cuando intentaban defender a su madre de ser abusado sexualmente. Tanto Pérez Pertuz como Rapalino García se allanaron a los cargos de homicidio agravado en medio de la judicialización. Pidieron perdón a los familiares de los fallecidos. El hecho violento causó conmoción e indignación en el municipio de Codazzi, Cesar, de donde eran oriundos los menores de edad. Aquí estamos en el departamento del Cesar, en Valledupar, en la plaza Alfonso López. Y queremos decirle a los colombianos que esta fiscalía trabaja en los territorios. Hoy queremos informar que hemos logrado un resultado del Grupo de Trabajo Nacional de Violencia de Género para la Atención de Delitos que afectan a mujeres, niñas, niños y adolescentes. El pasado 25 de julio, el país recibió con consternación que dos hombres llegaron a una finca en Camperucho, zona rural de Valledupar, y agredieron a dos mujeres y los hijos menores que trataron de defenderla fueron asesinados con arma blanca. La fiscalía esclareció este hecho de forma rápida. Estos menores que murieron tenían las edades de 12 y 15 años. Por estos hechos fueron enviados a la cárcel por juez de garantías Luis David Pérez Pertuz y David Rapalino García, quienes aceptaron cargos y, por ende, responsabilidad penal. Este es el primer caso en Colombia, en donde se aplica la Ley de Cadena Perpetua para Asesinos y Abusadores de Niños. Nosotros, en la Fiscalía General de la Nación, en todos los territorios del país, protegemos a niños, niñas y adolescentes, a mujeres en las ciudades y a la mujer rural. Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma CYJ, tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Oblevista. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18D-2050. Los Caciques.